Y la evaluación del mismo es simplemente importante porque es lo que le define la secuencia del programa. La evaluación del programa es importante para el paro de los programas de diálogo. Esto va a ser el básico. Por nuevo, nos va a dar una mayor cosa. La evaluación de las semanas es segura, que las semanas no responden. Si a veces responden las respiraciones no eficaces, dar una respiración para 3 o 5 segundos y si tú usas por la vez, se sienten realmente para la integridad y iniciar las presiones. Si hay un colapso súbito, activar primero y nueve meses en el base. Pueden administrar los espacios, activar el sistema de emergencias, como el resumen de lo que vimos. Y iniciar el CPR, si no fue colapso súbito, iniciar el CPR, un reanimador, un S32, un S32, un S32 y un S32. Y un reanimador de algo más. Aquí lo mismo, pero si son dos reanimadores. Y este es el avanzado, es un estudio básico. Lo que vamos a hacer en la hora de respiración. Activar el sistema de emergencias, iniciar el CPR, identificar el ritmo. Primero dos minutos, cuando llega el respirador, colocan el monitor del respirador. Si esos ritmos son jables, la respiración del respirador, la respiración del respirador. Primera escala, CPR por dos minutos. ¿Cuándo verifican después de la descarga? Otra cosa importante. Después de la presión. Yo apenas traigo la descarga. Bueno, si después de la descarga, inmediatamente, el CPR es importantísimo, es que la descarga prepara el motor, lo pasa a un ritmo en donde pueda salir con la compresión. Lo que se viene a hacer. Vuelven y deben adquirir, deben lograr una aportación ultravenosa. Verificar nuevamente el ritmo, si choquear una segunda, o una primera descarga de qué dosis. Por eso, por eso, por eso, esta forma aumentará cuatro minutos. También hice el tinefina acá, en la casa de acá, tres minutos, a la descarga. Tercero, y si no es el choque, voy a practicar, para aminorar a un educadio, porque, por este lado, si no es el choqueado, en la historia, y hoy en el primer discurso, CPR está donde estuviera, que va a la torre en los cada dos minutos, y al final está, al final está atrás de las comunidades. Acá está la adaptada, calidad. A minimizar las interrupciones. Bueno, si no, las que habíamos dicho, la profundidad, la frecuencia, minimizar las interrupciones, minimizar la ventilación, a novedad, una vez se atara, el 3 a mi vez, rotando el ánimo, cada dos minutos. Si no, el día de la avanzada, 15 a 2, 15 a 2, 15 a 2, ahí están las dosis, ya se las saben ustedes, están en el ruido, están en el perro, están en el copiado del algoritmo, de los víctimas. Subo, una vez colocado la vía de la avanzada, puede ser, la respiración es de 40 o de su nivel edad, del niño, y 100 a 120 comprensión por la zona. Y las, 5H, 2, 4, las T, las 6H y las 5H, que son las causas que ustedes, están para las duras de la reanimación, porque son causas de la reanimación, y los de par, de par, bueno, hipovolemia, hipovoxia, acidosis, o, hipovoxia, el inicio del caliente, hipovoxia, la motorosa, la presión, la motor parte alta, los tóxicos, el trombovascular, y el tromboxilol. Primero, verifique si el niño responde, si no responde, envíe a alguien a llamar a emergencias, y a traer el DEA. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Llama al número local de emergencias médicas, y trae el DEA. Mientras el segundo reanimador, va a llamar al número local de emergencias médicas, y a traer el DEA, usted inicie la RCP, y continúe hasta que llegue el DEA. Use el DEA con todo niño que no responda, no respire normalmente, y no tenga signos de circulación. Apoye el DEA cerca de la oreja de la víctima, del lado del reanimador que lo usará. Primero, encienda el DEA. Algunos DEA, se encienden al levantar la tapa. ¿Qué tamaño de parches usan? ¿Qué tamaño de parches usan? El DEA simplemente está programado para identificar los cuatro ritmos, y el otro más se puede hacer todo. El DEA enciendrador, pues, pues, que son los programados automáticos, para que se vean los que salen, y definir la dosis y la carga. El DEA, lo que yo digo, es que el DEA hay diferentes parches, está el parche natal, el P en un año, mayor de un año, y el DEA uno. ¿Cierto? Entonces, llaman parches con dosis, atinuada, cuando están en el pediatría. ¿Cuáles usan? ¿O qué diferencia hay? ¿A ver con la diferencia? Actualmente, la gran mayoría de ideas, traen los parches con dos atinuadas, para que ustedes los usen. Bueno, pero si no, las atinuadas que disminuyen la dosis, automáticamente, cuando le conectan ese, a 75, entre 75 y 80 J. Bueno, cuando colocan el grande del adulto, pues, está programado para dar la dosis de la dulce. Bueno, si no tiene ese DEA, el de dosis atinuada, el parche de dosis atinuada, pueden usar de la dulce. ¿Vale? No va a pasar. ¿Vale? Lo importante que sí se recomienda, es que no queden en contacto, los dos, los dos parches, porque pueden quedar, con persona que madura, también. Es muy chiquito, ni es una tante, pero, pueden colocar una adelante, y otra, No le da espacio para, Otros tienen un botón de encendido, una voz electrónica lo guiará. Pero recuerde, primero debe encender el DEA. Aliga los electrodos al tórax, el mismo de la niña. Elija los electrodos para niños, de hasta 8 años de edad. Los electrodos, están claramente marcados, con una ilustración. Detenga la RCP. Coloque los electrodos, en el tórax desnudo del niño, en el mismo lugar, que lo haría en un adulto. Conecten los electrodos. Si usted está usando electrodos para niños, y aún así se tocan o superponen, puede colocar uno en el tórax, y otro en la espalda. Algunos envoltorios, muestran cómo se colocan los electrodos, en el tórax y en la espalda. Usted puede usar esta posición, siempre que el niño, no tenga una lesión en la cabeza, o en el cuello. Si el niño está lesionado, usted debe colocar los electrodos, en las partes delantera y lateral del tórax, para no tener que mover al niño. Su instructor, le hablará sobre los electrodos para niños, y el DEA que tiene en su lugar de trabajo. Detenga la RCP. Aplique los electrodos en el tórax desnudo del niño. Ubique uno en el costado superior derecho del tórax, junto al esternón, y el otro por debajo del axil izquierdo. Detenga la RCP, mientras adhiere los electrodos. Enchufe la conexión en el DEA, si es necesario. El DEA comenzará a analizar el ritmo cardíaco. Con algunos modelos, tal vez tenga que presionar el botón, analizar. Asegúrese de que nadie esté en contacto con el niño, mientras el DEA verifica el ritmo. Alejado, que nadie lo toque. Si el DEA se hace un ritmo cardíaco que necesita una descarga, le indicará que presione el botón de descarga. Asegúrese de que nadie esté en contacto con el niño. No presione el botón de descarga hasta que todos estén alejados. Cuando se administra una descarga, los músculos de la víctima se sacuden. El DEA analizará el ritmo nuevamente. Si la víctima tiene signos de circulación, deje adheridos los electrodos. Si el niño no está lesionado y tiene respiración normal y signos de circulación, gíre los... No es así. Ahora, el otro es la parte que acabamos preparada de zrobir la vía aérea. ¿Cuál es el signo? Uniramente lo hace. Observación de vía aérea. Oxtraño. hay dos tipos de resolución de diaria antes de eso es la principal causa de muerte entre escolar y escolar dentro de una chiquita que está aprendiendo entre dos tres ángitos es la principal causa de muerte es importante y es prevenible, como lo previene porque le den ya la camas si bien es a eso que salimos es importante, pero enseño la otra ley sinceramente la recomendación es que no deben jugar no deben ser un juguete que pase por el rollo estándar de un cartón de papel higiene o de un cartón de papel higiene si pasa por ahí animando a aquellos están bien tachados de él si no puede toser ah bueno, lo hace severo es que no tose ¿qué hace? si no ha colapsado si está consciente entonces menor es esa es la técnica para menor de un año lo hago sobre mi brazo lo apoyo en mi pierna y le doy cinco golpes por ocho entre las estampas yo golpeo y le doy cinco compresiones en la misma parte en la otra compresión por atrás estoy mirando y abriendo hago barrio a ceras y un cartón barrio a ceras es un barrio a ceras abrile y si no ven nada meter el dedo a ceras si lo ven y pueden intentar sacarlo lo pongo en esta parte ¿ok? extraer menor de un año es el ejemplo indicado para menor de un año bueno cinco golpes con las espaldas muy fuertes han salgado muchos días y lo volteamos y voy a enseñar la técnica de la realidad de los cinco compresores bueno lo importante es que se la cadena no acaba para el corte de gravedad no se fuera a salir y el rayero de un año están las compresiones no se vean porque la gente se ubica debajo del escenario en la baja del discómodo con el puño la otra mano lo abraza y hace una compresión hacia el desesperado es muy chiquito esta rodilla definitivamente tiene que estar rodilla pero con el saludo yo creo que era un cuarto un saludo un saludo un saludo